No, no, en lo absoluto. Yo no me pude graduar porque tuve problemas en la universidad. ¿Pero estudiaste periodismo? No, no, estudié letras, pero no me pude graduar. Y yo recuerdo que me salió, tú sabes qué cosa me salió, que yo podía ser guardia de correccional, oficial de cárcel. De las que trabajan en las cárceles. Y yo dije, ¿pero qué es esto si yo soy tan dócil y soy tan sweet? Ahí me di cuenta que yo soy bastante preciosa. Sí, pero la gente es dócil y sweet, así como tú, cuando se encabronan. No, no soy dócil. Trato de ser gentil. Bueno, déjame decirte, tú no me has visto a mi brava. ¿Eh? Sí. Tú no me has visto a mi brava. Sí, tú me tuviste tres días sin hablar una vez. No, pero no. Yo cuando me pongo brava también. Bueno, igual que yo cuando me pongo brava así me transformo. Es verdad. Un poquito. Es verdad. Lo que nadie conoce es esa fase mía. Sí, claro. Solamente muy pocas personas. Nadie la conoce. Muy pocas personas. Sí, está bien. Muy pocas personas la conoce. Yo no soy dócil. No, no soy dócil. Soy bastante fuerte. Lo que trato es ser gentil. Si yo puedo decirte una cosa en este tono, ¿por qué te voy a gritar? Claro. Por supuesto. Si yo puedo decirte algo con respeto, serio, sin malas palabras, porque te voy a decir malas palabras o... Claro. ¿Sabes? Pero soy fuerte. ¿Y qué problema tuviste en la universidad? Mira, en la universidad tuve un problema muy sencillo. Tenía una maestra de marxismo y un día explicó la plusvalía y ella dijo que la plusvalía era la explotación del hombre por el hombre. Y yo que siempre he sido bastante bocona, me paré y le hice una pregunta y le dije, a ver, quiero entenderlo. Un hombre tiene una cafetería para vender helado y me dice a mí que me va a pagar 200 pesos al mes. Ok. Él pone la silla, pone las mesas, hace el helado, lo vende y al final de mes gana 500 pesos, me da 200 y se queda con 300. Esa es la explotación del hombre por el hombre. Y ella me dijo, efectivamente. Le dije, no, perdón. Es un individuo que se esforzó más que yo y ganó dinero y me estaba pagando. Tú tenías otra visión de la economía. ¿Qué puedo explicarte? A mí mismo, acoso, la gente de la juventud, las maestras del partido, se creó lo que se creó. Y, por cierto, la persona que más me acosó hoy está aquí en Miami. Ay, un saludo. Está aquí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ojalá te haya arrepentido de haberle hecho lo bien posible. Ella sabe, ella sabe perfectamente lo que hizo. De hecho, un día me llamaron unas amigas y me dijeron, tenemos un WhatsApp de la gente de la universidad. ¿Quieres entrar? Y le dije, fulano está amigoso. Y le dije, no. No, no, paso por ahí porque no quiero echarles a perder el WhatsApp. Porque evidentemente se lo voy a echar a perder. Le vas a decir tres cosas bien dichas. Sí, sí, se lo voy a echar a perder. Pero la encontré en Facebook y me sentí tentada a decirle algo. Y después dije, no. No vale la pena. No, no, no. No vale la pena. Que caigas con su cruz toda la vida. No, no, no. Fíjate, me sentí tentada así. Y le dije, no, no. No vale la pena. No, no. No, yo no le respondo a nadie tampoco. Cuando hablan de mí o algo de eso, me dicen algo y yo no le respondo. ¿Tú sabes qué ha agarrado eso? De que yo, o sea, cuando hacen cosas, yo lo dejo así. A veces no vale la pena ni ir a rectificarlo. Pero eso lo estás aprendiendo. Lo he aprendido mucho contigo. Lo he aprendido aquí porque tú llegabas aquí antes y te sentías mal. Tú eres muy susceptible. Porque eres una bella persona. Y cuando te hacían un feo, te decían algo, te daban la espalda o te bloqueaban o te dejaban de seguir, tú llegabas aquí con el moco caído. Y yo te decía, eso no es así. Eso no es así. Quien no te quiera seguir, mejor. Así no te alcanza nunca. Y porque eres susceptible. Es decir, si te hacen cosas, te sientes triste. Sí, sí, sí. Me afecta mucho que alguien me diga un comentario, que alguien me escribe en el chat, que me escribe algo feo o que me escriben algo que me puede de cierta manera como que pegar emocionalmente. Sí me afectaba mucho. Yo te voy a decir cómo yo trabajo con eso. Mira, lo primero, acuérdate de lo que decían nuestras abuelas. No somos moneditas de oro. No le va a contar bien a todo el mundo. Pero la segunda, las personas que te tienen un comentario que es realmente malo, porque alguien te puede decir, no me gustó el collar. Bueno, no le gustó el collar. No me gustó que te pintaste de ruido, me gustaba de rojo. Esas cosas se aceptan porque es la variedad. Pero la persona que tú sabes que viene con maldad, ¿por qué tú te vas a quedar susceptible si ese problema no es tuyo? El mal de raíz no es tuyo. El envidioso tiene un problema. Cuando tú eres susceptible, su porquería tú te la llevas contigo. Entonces, no, no es contigo. La persona que es así, es así con Carlos, contigo, conmigo. Tú no eres el objeto, el sujeto de esa mala acción. Cuando tú te das cuenta que no es contigo, que es la persona, lo único que puedes decir es cómo puedo hacer para no encontrarme con este tipo de gente en el camino. Exacto. Y distancia y categoría. Lo sacas y se acabó. Exacto. Y ya, yo te voy a decir una cosa. Yo me he dado cuenta en las redes y a mí me preocupó porque esto que cosa es, se llama resistencia y la vas construyendo. Cuando a mí me dan opiniones bonitas, me encanta, como a todo el mundo, las recibo. Pero cuando hay alguien que me, tengo haters, tengo gente que me dice cosas porque no están de acuerdo conmigo y a mí me encanta, a mí me encanta. Es como ese puntico que tú dices, ¿he podido decir algo que tú eres una mala persona o que simplemente no te puedes controlar? A lo mejor una buena persona, pero no te puedes controlar. Y yo he logrado sacar que te mortifique, que tú no te controlaste, yo gané. Evidentemente. Yo siempre digo que mi cerebro no es un cesto de basura donde la gente puede venir a depositar su pietita en mi cabeza. Exacto. No, 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 no. No puedes, no puedes. No va. Eso conmigo no va. Tú tienes, te concentras en todo lo lindo que tú tienes. La gente que te va a decir cosas, hay gente que está frustrada. Hay gente, las redes sirven para eso. La terapia de que detrás de un nombre que es falso, Apolo 4031, una persona que está teniendo problemas en su trabajo, en su casa o cualquiera y te dice, es feo, esto, lo otro. Es una terapia. Yo a veces digo, me lo dijiste, te limpiaste, hiciste terapia, fantástico, serví para algo. ¿Ya está? Así me metí. Ya está, ya está. Incluso hay gente que tiene más de una página, tres páginas. Sí, 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 pero no. Yo he aprendido, yo he aprendido mucho. Hay que abrirse un correo electrónico, hay que poner una seña, otra contraseña. Pero hay gente que lo hace. Y hay gente que se dedica a eso. Estaba viendo un documental en estos días de un individuo que lo cogieron preso porque el individuo abría y cerraba y acabó con un montón de influencers, muchachas de Instagram en Inglaterra. Les abría perfiles y decía que las perseguía, una locura. Hay gente así en las redes. Hay que cuidarse en cuanto a tu información, a lo que das y demás. Pero el resto, mira, viene por cada persona mala que te va a dar un comentario feo, que te va a decir una cosa que a lo mejor no es merecida. Tienes 10 que te van a decir cosas lindas. Claro. No, gracias a Dios no recibo tanto. De verdad que yo no recibo muchos comentarios malos. No, casi no recibo, la verdad, para serte honesta. Pero Carlito me ha enseñado con el tiempo. ¿Eso te molestó? No. Y de verdad que a él le tiran y a él no le afecta nada. Y yo le he llamado llorando, Carlito, me pasó esto, esto, esto. Y él, no llames a nadie, quédate así, ignora lo que lo que quieren es esto. Ni bloquees, ni nada. Porque eres sensible y eso está bien. Déjalo ahí, que sufran. Que sufran con el éxito de uno. Déjalo ahí, no lo bloquees ni nada. El que te dejó de seguir, felicidades. El que te bloqueó, felicidades. Él no sabe lo que se perdió.